El Guggenheim de Bilbao. Disparate emblemático o escultura urbana inspirada. La inauguración del impresionante Museo Guggenheim de Bilbao fue tan espectacular como el propio edificio. El 17 de octubre de 1997, el día antes de que el rey Juan Carlos I declarase el museo abierto, se descubrió un plan de ETA para asesinar al monarca. Tres terroristas disfrazados de jardineros intentaron colocar bombas en macetas junto a la divertida escultura Papi de Jeff Collins, situada cerca de la entrada al museo, donde el rey habría recibido a los asistentes al evento. Un policía vasco, José María Aguirre abortó el atentado, pero murió por disparos de los falsos jardineros. Resulta indiscutible que el museo de Frank Gehry ha ejercido un impacto explosivo en Bilbao, así como en la arquitectura y la planificación urbana contemporáneas. No se parece a ningún otro edificio. Sus pliegues escultóricos de titanio curvado atrapan y reflejan la luz diurna, al tiempo que deslumbran, intelectual y emocionalmente, a visitantes críticos y políticos de todo el mundo. Se trata de una pieza bonita y caprichosa que se alza en los antiguos muelles de Bilbao, y muy distinta al diseño de 2015 tan falto de ingenio para una sucursal del Guggenheim situada en el centro de Helsinki, por ejemplo. La hazaña de Gehry aportó nueva vida a una zona de Bilbao casi olvidada, a su paisaje urbano, y en el proceso atrajo a cuatro millones de visitantes entre 1997 y 2000. El gobierno vasco informó de que los ingresos obtenidos por esas visitas habían amortizado la construcción del edificio. Popular entre los visitantes, cautivó a la mayoría de críticos y estimuló la imaginación de muchos políticos. ¿Y si el efecto Bilbao podía repetirse en otras ciudades? ¿Los visitantes, los ingresos, la popularidad y los premios para los políticos? Eso es más o menos lo que ocurrió. Ciudades de todo el mundo empezaron a competir por tener los edificios más extravagantes, caprichosos o emblemáticos. En cuestión de una década brotaron no sólo museos y galerías de arte, sino también bloques de oficinas e incluso ayuntamientos en una especie de parque urbano global. El problema, como ocurre con el trabajo de Le Corbusier y Mies van der Rohe, es que no todos los arquitectos a los que les gustaría ser tan creativos como Frank Gehry son tan creativos como él. Tampoco todos los grandes centros urbanos necesitan un edificio tan diferente a todo como el Guggenheim de Bilbao. El encargo de edificios y la planificación urbana son artes, además de tratos económicos y ciencias imperfectas. Bilbao acertó, muchas otras ciudades no, y ahora cuentan con edificios irracionalmente extravagantes que ridiculizan la ciencia y el arte. Los críticos groseros y oportunistas aprovecharon la ocasión para atacar a Frank Gehry como si este inconformista arquitecto canadiense estadounidense hubiese dado rienda suelta de manera consciente a una arquitectura de chiste en todo el mundo. En 2015 la reacción contra la arquitectura icónica era la norma entre la crítica. Mientras tanto, Gehry, arquitecto artista, continuó deleitando e irritando a partes iguales como ocurrió con el Guggenheim de Bilbao, que es una de las maravillas arquitectónicas indiscutibles del siglo XX.